Bueno amigos, escuchad los grillos. Los grillos anuncian un tórrido día por estas tierras del suroeste de España. Bueno, hoy voy a hacer aquí una pequeña y breve revisión de un tema del repertorio humilde que tengo, que todo el mundo piensa, o por lo menos la inmensa mayoría piensa, que es un tema tradicional escocés. Y hablo de Highland Cathedral. Nada más lejos, es un tema ni es tradicional ni es escocés, aunque habla de una referencia escocesa, Highland Cathedral, Catedral de las Tierras Altas. Bueno, este tema fue compuesto en la segunda mitad muy avanzada del siglo XX por dos alemanes, Ulrich Freda y Michael Kolt. Lo que ocurre es que es un tema que se ha hecho internacionalmente famoso y se toca mucho en bandas de gaitas y en interior de catedrales, iglesias, con música de gaitas. Y bueno, pues mucha gente piensa que el tema es tradicional de Escocia. Vamos a hacer una revisión. El tema consta de varias frases que forman la primera parte y después de esa primera parte se repite exactamente igual. Vamos con esa primera parte. Veamos si tenemos los dedos bien puestos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta sería la mitad. Ahora cambiaríamos, cuando empieza la otra parte, la otra mitad de esta primera... Bueno, la siguiente frase para expresarme, porque como no sé expresarme musicalmente, la siguiente frase sería hemos partido de una D limpia, que hemos hecho strike, y haríamos así. Voy a repetir porque lo he hecho mal, ¿eh? Fijaros bien, partimos de una D limpia con strike. Fijaros bien, partimos de una D limpia con strike. Y ahora empezaríamos de nuevo, otra vez, como empezamos antes, con la primera frase. Que no lo voy a repetir, ¿no? Pero haríamos... Y ya seguiríamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que tener cuidado con ciertos embellishments que lleva. Por eso quiero hacer esta revisión antes de empezar a practicar con la gaita. Llevo sin tocar este tema en la gaita ya un tiempo, bastante tiempo. Meses, dos o tres meses. Voy a intentarlo a ver qué tal me sale. Hay que tener cuidado porque el tema empieza... Empezamos con una G grace note. Música... 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 ¿Veis la cadencia? Entonces, ahora, desde esa D strike... Música... 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 Gracias por ver el video. Bueno, tema muy bonito y ahora voy con la gaita antes de que haga 40 grados de temperatura. Buen día amigos, Highland Cathedral.